Vamos a comenzar el programa en California, donde pusieron tras las rejas a un presunto asesino en serie. Lo acusan de matar salvajemente a varias trabajadoras sexuales en el norte de Tijuana, en México. Gracias a un operativo conjunto de autoridades de ambos países, fue que lograron capturarlo. Sin embargo, aún hay miedo en la comunidad. Juan José Méndez, nos acompañas en vivo con todos los detalles. Adelante. Ya si las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, vinculan a este individuo con el asesinato de tres mujeres en México y se temen hayan más víctimas. Cabe mencionar que él fue arrestado bajo un fuerte operativo policial en su casa el jueves a las 5 de la mañana por elementos del U.S. Marshall y el FBI. Las investigaciones señalan que Brian Rivera, de 31 años, tenía como objetivo trabajadoras sexuales. El perfil de sus víctimas era el mismo, jóvenes bonitas que laboraban en centros nocturnos de la zona norte de Tijuana. Él se ganaba la confianza de las mujeres, las seducía y terminaba golpeándolas brutalmente, causándoles la muerte por estrangulación. Que es un sujeto sociópata, que es un sujeto que ataca, en este caso, a personas en condición de vulnerabilidad, en solitario y que las conduce con engaños. En noviembre del año pasado, las autoridades de Tijuana revelaron el modus operandi de Rivera, catalogándolo como un asesino en serie. Crímenes cometidos entre septiembre del 2021 y febrero del 2022. Rivera fue arrestado sin incidentes ayer en Townie, California, por las autoridades federales de los Estados Unidos. Gracias a la información proporcionada por México, se determinó a través de su licencia de conducir, que es ciudadano estadounidense. California ocupa el segundo lugar nacional en materia de mujeres asesinadas. Es una cifra terrible. A finales de enero del 2022, las cámaras de seguridad en el puerto de entrada en San Isidro, California, mostraron al sospechoso, reingresando a los Estados Unidos. Once horas después que una de sus supuestas víctimas fuera encontrada estrangulada en la habitación de un hotel. Investigadores consideran que el número de víctimas podría aumentar, lo que aterra a residentes de Tijuana. Familiares de una de las jóvenes conocidas como Angie han creado una página de Instagram con un mensaje emotivo. Tu voz será el eco de las que ya no están, en memoria de nuestra amiga Ángela, para hacer justicia y siempre mantener vivo su recuerdo. Ya no puede estar tranquilo uno, caminando por la calle, ya no puede salir uno tranquilo. Si ya es un foco rojo, una alerta de que tienes que estar con más precaución porque te pueden hacer daño. Al momento, no se sabe si Rivera estará siendo representado por un abogado privado o público. Juanju, y tenemos entendido que fiscales federales de los estados están buscando una orden de arresto provisional precisamente contra Rivera basada en un cargo de feminicidio. ¿Qué más se sabe al respecto? Jesse, bueno, él está siendo acusado de asesinato y se encuentra en este momento recluido en una cárcel federal en Los Ángeles. Y el próximo lunes tendrá una cita en corte para poder definir si saldrá en libertad bajo fianza, aunque los fiscales dicen que eso es más que imposible. Cabe mencionar, además, que el gobierno de México tiene 75 días para presentarle pruebas al gobierno de Estados Unidos y así agilizar el proceso de extradición. Así las cosas. Jesse, regreso contigo al estudio. Estaremos pendientes. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.